Dice, hasta aquí ha llegado el ser el repositorio de todo lo que sobraba en la ciudad. Sabéis que incluso las aguas residuales vertían directamente en la ría. Y en el año 83 hay una crecida que hace que una ciudad gris pase a teñirse de marrón, de esos lodos de esta ría que tenemos aquí detrás, y que asola una ciudad. Y ahí es donde los bilbaoinos vimos que el efecto del cambio climático había llegado para quedarse. Y por eso todos los ciudadanos de Bilbao, el proyecto colectivo que es Bilbao, se pone en marcha para reinventarse. Y en eso pasa el tiempo y va generándose en el ideario colectivo la necesidad del cambio. Y ahí, con el impulso de un gobierno socialista presidido por un socialista y un ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, saben ver que Bilbao no se puede quedar atrás. Saben ver que la ría tiene que pasar de ser ese repositorio de todo lo que sobraba en la ciudad a ser el espejo, esa gran vía que tiene que ser el motor del cambio y la transformación económica. Y llega el año 92, año 92 que todos recordamos de la Expo Universal de Sevilla, de las Olimpiadas de Barcelona, de nuestro Pascual, que yo sigo reivindicando, Pepe. Un hombre que sabía perfectamente coordinar y encarnar los esfuerzos colectivos de una sociedad barcelonesa, catalana y española para hacer crecer y ser un exponente y un espejo maravilloso donde mirarse al conjunto de ciudades de España y de Europa. Y, como decía, en Bilbao se produce un hito histórico fundamental, que es la firma de un acuerdo en una empresa de concertación en la que todas las instituciones que pueden colaborar en el cambio y la transformación de la ciudad ponen lo mejor de sí mismas. ¿Y quién impulsa todo esto? Pepe Borrell. El 50% del capital de aquella sociedad lo pone el Gobierno de España. Y hace un esfuerzo de generosidad, lo venía comentando con él. Y es que mientras allí estaba la Diputación Foral de Vizcaya, el Ayuntamiento de Bilbao, el Gobierno vasco y el Gobierno de España, él decide que la presidencia la ocupe el alcalde de Bilbao. Porque pone por encima de los intereses lógicos y legítimos de la institución que más contribución pone al servicio de la regeneración urbana y social de la ciudad. Por eso tiene un valor añadido hoy en el que vemos cómo en Barcelona se rompen pactos y los socialistas vascos, bilbaínos y vizcaínos ponemos encima de la mesa la capacidad de acuerdos. No quiero extenderme más porque yo creo que queremos oír a nuestro secretario general de Vizcaya y a nuestro Pepe Borrell. Pero no quiero bajarme de aquí, sin decir, Pepe, gracias, de corazón. En el hueco más hondo del corazón de los bilbaínos estás y estarás. Hay dos cosas que los bilbaínos no olvidan. Y es la capacidad transformadora de Bilbao 2000 para que, desde Recalde hasta Arangoiti y desde Buya hasta Zorroza, la transformación llegue de una manera decisiva para seguir haciendo crecer la ciudad. Y por eso quiero que sepas que los bilbaínos no olvidamos y no olvidaremos jamás la contribución de un gobierno socialista y de unos compañeros, veo aquí a muchos de ellos, que han tenido una contribución directa e indirecta en la sociedad y en las instituciones vascas, vizcaínas y bilbaínas para que ese crecimiento llegue a todos los ciudadanos de Bilbao. La piedra es muy importante, el edificio es muy importante, pero lo más importante es que la igualdad y la cohesión social llegue a todos los puntos de la villa de Bilbao. Eskerri Casco, os dejo con Miguel Torres, secretario general de Vizca. Muy bien, pues he bueno, angustio y no voy a alargar mucho porque tenemos aquí una corriente bastante baja. Así que vamos a intentar ser cortos porque yo creo que todos estamos deseando ir a Pepe. Bueno, y los socialistas vizcaínos, hemos querido recordar, como hace un cuarto de siglo, nada más y nada menos que 25 años, la verdad es que pasa el tiempo demasiado deprisa, de mano de un gobierno socialista presidido por Felipe González y gracias a la colaboración interinstitucional nació la sociedad de Bilbao Ría 2000. Pero dejarme que hoy que vamos a hablar de la transformación de Bilbao Metropolitano no podía empezar sin recordar a un compañero que vivió, que estudió y que pensó todo este proceso con pasión. Este fin de semana nos ha dejado, que era Víctor Urrutia. Con él se nos ha ido, como sabéis, un amigo, un maestro y un compañero que deja un huerco enorme. Trabajó en los estudios sociológicos de Bilbao, en la transformación urbanística de Bilbao, en cómo hacer un mejor Bilbao. Y la verdad es que parece mentira, pero ha querido estar aquí presente, de un modo muy significativo, pero triste, puesto que este fin de semana nos dejó. Así que, compañeros, despejamos. Lo ha dicho Alfonso, el año 92 fue un año excepcional. Las Olimpiadas de Barcelona, la exposición Universidad de Sevilla, Madrid como capital europea de la cultura. Pero, sin embargo, para el Bilbao Metropolitano, su particular Olimpiada de transformación, de modernidad y de futuro comenzó a partir de la creación de esta sociedad. Yo creo que los efectos que ha tenido la regeneración urbana, eliminando espacios degradados y recuperándolo para todos los ciudadanos, el impulso económico que supuso, con la atracción de nuevas empresas generadas de emplea, pero especialmente el cambio en la calidad de vida de los ciudadanos del Bilbao Metropolitano, ponen de manifiesto y a nadie se les escapa el éxito de estos 25 años de andadura del Bilbao Ría 2000. Y son muchos los socialistas vascos, pero muchos los que hemos pasado en diferentes etapas por la existencia de su Consejo de Administración. Alcaldes y alcaldesas del gran Bilbao, miembros de diferentes departamentos de la Diputación Fora de Vizcaya, del Gobierno vasco. Y sería difícil nombrar a todos y cada uno de ellos, pero siempre hemos estado presentes en la gestión de la sociedad y siempre hemos estado presentes en nuestro compromiso con el Bilbao Metropolitano. Por ejemplo, yo creo que podemos focalizar todas nuestras gracias a quienes participaron allí, a la persona que hoy nos acompaña, que es Pepe Borrera. Él participó en su nacimiento, los habéis todos, hace 25 años, como ministro de Obras Públicas, de Transporte y de Medio Ambiente. Los tres grandes retos de la sociedad, el transporte, el medio ambiente y la regeneración urbana, la obra pública. Y además, en una realidad, la del Bilbao Metropolitano, que Pepe conocía ya muy bien en su anterior etapa como secretario de Estado de Hacienda. A él le tocó bregar lo que fue la difícil reconversión industrial de Vizcaya y especialmente la de la margen izquierda del Nervión, la de esa ría del Nervión de los años 80, que agonizaba y que necesitaba un cambio importante. El drama del paro, todos lo conocéis, superior al 35% en muchas zonas de la margen izquierda y del Gran Bilbao, hacía que tuviésemos que actuar rápidamente. Era una situación terrible y conseguimos salir adelante, como siempre lo hemos hecho los socialistas vascos. Y conseguimos darle la vuelta y conseguimos transformar el país, que era más importante. Y hoy, como secretario general de los socialistas vizcaínos, quiero poner en énfasis a todas las personas que colaboraron y que hicieron posible que esto fuera así. Porque son muchos los socialistas, muchas veces anónimos, los que hicieron posible que esta sociedad tuviera éxito y que trabajara para los ciudadanos y ciudadanas de Vizcaya, sobre todo con el compromiso de que era necesario que cambiase nuestro entorno, que se modernizase y que tuviésemos futuro. Y, por tanto, también era necesario que no lo… sabíamos que no lo podíamos hacer solos, necesitábamos la colaboración interinstitucional y, especialmente, la de la Administración central, la del Gobierno socialista, que en algún momento presidía Felipe González y que lideró Pepe Borrell aquí, en Bilbao Arria 2000. Y este esfuerzo se hizo gracias a la apuesta de todos, el Gobierno central, el Gobierno vasco, las diputaciones y también los ayuntamientos. Todos remamos en la misma dirección, todos sabíamos qué es lo que teníamos que hacer, todos sabíamos que, por encima de nuestras diferencias, teníamos que avanzar para modernizar Vizcaya. El Gobierno central invirtió durante ese proceso alrededor de 800.000 millones de las antiguas pesetas en todo el proceso de reconversión industrial, una cifra que hoy, si la actualizamos a euros, sería alrededor de 5.000 millones de euros, casi la mitad del presupuesto del Gobierno vasco. Todavía hoy hay miles de trabajadores prejubilados de las grandes empresas, como Altos Hornos, como la PAPCO, que disfrutan de su pensión gracias al enorme esfuerzo de solidaridad colectiva que se hizo para salir de aquella durísima crisis. Pero se hizo más que buscar una salida digna a los trabajadores. Se impulsó una transformación económica y social sin precedentes en el Bilbao metropolitano. Se ayudó a las empresas a reinventarse, a buscar nuevos nichos de negocio, a ser más competitivas, a poner en marcha potentes centros tecnológicos y, sobre todo, a diversificar la producción. La sociedad estaba cambiando y nosotros no nos podíamos quedar atrás. Pero, en definitiva, se cambió la ciudad. Y surgió Bilbao Río 2000, y surgió el Metro, surgió el Museo Guggenheim, el puerto exterior, el aeropuerto, el saneamiento de la Ría del Nervión, que muy bien indicaba Alfonso, y tantas y tantas otras cosas que sería difícil de enumerar. Y eso es importante, porque los grandes logros son el fruto del acuerdo. Nunca se pueden hacer solos. Y esta es la enseñanza que debemos aprender de la colaboración institucional. No debemos olvidar que el conjunto de desafíos que hoy tenemos, por ejemplo, en el resto de España, sabemos que solamente se pueden superar si todos caminamos en la misma dirección. Hoy nadie pone en duda que Euskadi es un país fuerte, competitivo, que ha sabido hacer frente a la crisis económica, y, sobre todo, que ha sabido encarar el progreso y el bienestar. Y no solo porque lo hemos sabido hacer bien, que lo hemos sabido hacer bien los socialistas vascos, o porque hemos sabido aprovechar las potenciales del autogobierno, que también lo hemos sabido aprovechar, sino también porque en los peores momentos, y aquí sabemos mucho de los malos momentos que hemos pasado, hemos sabido remar todos juntos en beneficio de la ciudadanía. Que los proyectos de país son proyectos de país porque todos estamos implicados en ellos. Que Euskadi hoy sea una región puntera y una economía avanzada, con un tejido industrial importante, innovador e internacionalizado, porque todos hemos querido que así sea. Que la transformación de Bilbao y de Euskadi no solo ha sido estética, para nada, ha sido también económica, porque ha arrastrado consigo numerosas empresas. Ha sido también social, porque ha cambiado la propia percepción que teníamos los habitantes del Bilbao metropolitano de donde estábamos viviendo. Pero, sobre todo, ha sido política y es algo que tenemos que recalcar. Política y, sobre todo, porque ahora que miramos hacia otros lugares de España, y Pepe seguramente nos lo recordará, miramos a Cataluña, donde algunos tratan de dinamitar lo que ha sido la convivencia y el modelo social que con tanto esfuerzo hemos construido durante décadas, mirar a Bilbao y mirar a Euskadi, mirar a Estarría, es recordar de alguna forma lo mejor que pudimos hacer trabajando todos juntos. Sumando esfuerzos, con lealtad mutua, con lealtad política y, sobre todo, con lealtad hacia los ciudadanos, porque construir la mejor sociedad posible, única y exclusivamente, se puede hacer si todos sabemos cuál es nuestro camino en la política. Y porque la política, al final, es quien puede hacer cambiar las cosas. No lo olvidemos nunca y pongamos como ejemplo, como muy bien ha dicho Alfonso y lo hará hoy Pepe, Bilbao Ría 2000, como la suma de esfuerzo entre diferentes para tener el mejor futuro para los ciudadanos y ciudadanos del Bilbao metropolitano. Es que es Ricasco. Muy bien. Seguramente él nos podrá contar muchísimas cosas de esos 25 años, hace 25 años cuando decidieron poner este proyecto en marcha y de hace más de 25 años cuando empezaron a diseñarlo. Y como él decía, hoy vais a estar orgullosos de estar aquí en Bilbao y recordar lo que fue la sociedad de Bilbao Ría 2000, esa colaboración interinstitucional y, sobre todo, un ejemplo para que otros lugares de España nos miren aquí a Bilbao, miren a Euskadi y sepan cuál es el buen camino. Bueno, así que Pepe, todo tuyo. Egunan, es que recastó, bueno, hasta ahí llego, ¿no? Muchas gracias, muchísimas gracias a los compañeros y compañeras socialistas vascos, muchas gracias a su secretaria general, muchas gracias a quien fue vuestro Lendakari, muchas gracias a tantos amigos que vamos teniendo ya unas cuantas horas de vuelo por haberme invitado a compartir con vosotros un aniversario, un aniversario feliz. La verdad es que yo ya no me acordaba muy bien que fue por estas fechas, en noviembre del 92, porque ese año 92 fue un año muy rico en acontecimientos, ocurrieron tantas cosas, la Expo, las Olimpiadas, que parecería como que Ría 2000 en Bilbao fuese un acontecimiento de segundo orden, pero creerme que no, que desde la perspectiva de lo que es una transformación profunda de un tejido urbano, lo que se hizo aquí en Bilbao, lo que hicimos en Bilbao, es más importante todavía que los marcos de los grandes acontecimientos que representaron Barcelona y Sevilla. Tú has empezado recordando a Urrutia, y yo también quiero empezar recordando a otro amigo y compañero, Pepe Zaragoza, que fue la verdadera alma de este proyecto, desde el Ministerio, que hace ya tiempo que no está con nosotros, un viejo amigo, economista del Estado, un hombre con visión de futuro, que le nombré Secretario de Estado para la Acción Territorial y creamos una dirección general que se llamaba de Actuaciones Concertadas en las Ciudades. Y recuerdo que cuando llevamos el organigrama del Ministerio al Consejo de Ministros, Felipe me dijo, ¿esto qué es? Este nombre tan largo, Actuaciones Concertadas en las Ciudades, porque normalmente los ministerios de Obras Públicas proceden en direcciones de puertos, de aeropuertos, de carreteras, de ferrocarriles, lo estándar, vamos, lo de toda la vida, ¿no? Y eso de actuaciones concertadas en las ciudades, ¿esto a qué viene? Entonces, yo le expliqué, mira, presidente, cuando pensamos en obras públicas, pensamos en cosas longitudinales, en líneas largas, que van desde A hasta B, y A y B están lejos, y pensamos en infraestructuras lineales. Pero, aparte de eso, nuestras ciudades han quedado antiguas, han quedado viejas, algunas de ellas han quedado como las hizo el siglo XIX, tienen puertos dentro que las ahogan, viven de espaldas a sus ríos y a sus rías. Bilbao era quizá el ejemplo más claro, pero había muchísimos más. Y como nosotros solos, el ministerio, no podemos hacerlo, porque allí dentro hay multitud de administraciones que tienen sus competencias, y sus recursos, y su capacidad política de decidir, solos no lo podemos hacer, pero ellos tampoco. Ellos tampoco lo podrán hacer, porque resulta que los ferrocarriles son del Estado, que el puerto es del Estado, que los viejos terrenos donde antes hubo una siderurgia es del INI, el tejido físico de la ciudad pertenece a varias administraciones. Y estas ciudades están ahogadas por su historia, están ahogadas por el peso del tiempo, y hay que liberarlas, hay que hacer, como decía Schumpeter, la destrucción creadora, hay que arrasar con lo que fue para crear otra cosa con cara al futuro. Y Felipe vino aquí, y visitamos la Ría, y cuando veo estas fotos, pues uno no puede por menos de sentirse plenamente satisfecho, porque lo imaginamos, lo imaginamos como es ahora, y dije, mira, no puede ser que en el centro de una ciudad haya instalaciones que perturban la vida y que le impiden ser una ciudad volcada al futuro. Eso hay que llevarlo fuera. Pero claro, ¿quién lo va a pagar? Pues lo va a pagar el terreno que ocupan, porque con lo que saquemos de eso podemos financiar infraestructuras nuevas. Y la ciudad se mirará en su ría otra vez, o en su mar. Y aquí lo hicimos de una manera quizá más espectacular que en ningún otro sitio, porque encima le pusimos la guinda del Guggenheim, que parece que sea la única cosa que aquí se haya hecho, pero no, el Guggenheim es la guinda del pastel. El pastel es muy grande, porque para poner el Guggenheim hubo de quitar lo que allí había y ponerlo en algún otro sitio, lejos, el gran puerto exterior, las estaciones de corrocarril soterradas, la regeneración, el saneamiento de la ría, la gente que se mira otra vez de un lado al otro de la entrada del mar. Y creo que podemos estar muy satisfechos de lo que hicimos, porque además nos entendimos para hacerlo. Tú dices que le dejamos al alcalde de Bilbao que fuera el presidente de ese consorcio. Sí, jurídicamente hubiéramos podido decir que tenemos la mayoría del capital, y como tenemos la mayoría del capital, pues el presidente representa la Administración Central del Estado. Pero no hacía falta ser un genio de la política para darse cuenta de que para involucrar de verdad a la ciudad, para hacerlo sentir como algo suyo, para que los bilbaínos entendieran que eso estaba hecho por ellos y para ellos, el que tenía que ser la imagen viva, quien tenía que ser el representante, tenía que ser su alcalde. Y además nos encontramos con un alcalde que tuvo una actitud extraordinariamente colaboradora, faltaría más, ¿no? Todo lo que se hacía era en su beneficio, pero hubiera podido no tenerla. Y un consejero general, Josu, Josu Vergara, que si lo veis le dais mis saludos y mis recuerdos, porque tuvimos muchas discusiones para determinar el coste, cómo se repercutía. No fue tan fácil, ¿eh? Ahora parece que todo fue, como decimos en catalán, flos y violes, pero no, tuvimos que discutir para saber quién aportaba qué, tuvimos nuestras discrepancias, porque a fin de cuentas a mí también me tocaba velar por los intereses del Estado y por sus puertos, y sus aeropuertos y sus estaciones ferroviarias. Pero de aquello nació un Bilbao nuevo, como nació una Sevilla nueva, no sé si lo sabéis, pero Sevilla, en aquella época tenía un muro, a lo largo del Guadalquivir había un muro, todo un muro que le impedía ver el Guadalquivir. ¿Por qué? Porque el río era el enemigo, el río traía crecidas, el río traía lodos, el río traía malos olores, el río no era un vecino agradable, como no lo era la ría, estaba sucia y de cuando en cuanto le daba por crecer e inundar. Y tuvimos que hacer de manera que la gente pudiese ver a su entorno natural como una parte fundamental de su vida. Y lo hicimos en Barcelona, también, en Barcelona se habla mucho, pero en términos de dimensión física y de transformación económica, lo de Bilbao fue mucho más importante. ¿Quién ha dado cifras? Has sido tú, ¿no? Lo que costó la reconversión industrial, ese 35% de paro, que fue la semilla del diablo sobre la que seguramente después crecieron otra clase de problemas. Esos más de 800.000 millones de las antiguas pesetas que las administraciones públicas aportaron para que esa herida social no fuera más grave, para curarla a la medida de lo posible, para empujar el tejido industrial vasco hacia otra dimensión. Bueno, pues yo tengo que dar la enhorabuena hoy a los vascos, a los bilbaínos en particular, pero a toda la comunidad autónoma. Antes hablaba del oasis catalán, luego resultaba que realmente el oasis tenía poco, más bien era un sumidero. Pero hoy sí podemos hablar del oasis vasco, una tierra que ha recuperado no solamente la paz, sino un dinamismo industrial excepcional. Sois una pequeña Alemania desde el punto de vista económico y tecnológico. Tú has recordado que esta ciudad hoy estos días ha recibido el premio a la mejor transformación urbana de Europa, que se dice pronto. Y como podéis comprender, para mí es una gran satisfacción compartir este aniversario con vosotros. Porque si uno echa la amistad de atrás, pues veo una cantidad de veces que ha metido la pata, que ha cometido errores, que no ha estado a la altura, que no supo ver lo que había que hacer. Pero también de cuando en cuando hay que celebrar aquellas cosas que supimos hacer bien. Y aunque el mérito no suele ser del ministro, sino de sus colaboradores, yo tuve la suerte de escoger los buenos, de encontrar a gente que me venía cada día y me decía, ministro, mira, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Y yo quiero rendirles homenajes a los que ya no están y a los que todavía están, a los del bando de la Administración del Estado, bando, sentido positivo de la palabra, y a las administraciones, a la Administración Municipal, a la Diputación Foral, a la Comunidad Autónoma del País Vasco. Daros la enhorabuena y congratularme porque os hayáis acordado de lo que yo represento, no de mi persona, sino de una voluntad de transformación hecha posible entre todos, con el esfuerzo de la colaboración de todos, con la cooperación, desterrando antagonismos y buscando vías de abrir un futuro mejor para todos. Bilbao es un buen ejemplo de esto y yo quiero disfrutarlo hoy aquí con vosotros. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos